Tú no puedes bailar con el charangón, tú no puedes Por eso te digo cariño, ay aunque te cause dolor Si tú quieres disfrutar de mi calor, soy yo La que toma el control, soy yo La que manda en la casa, soy yo La que trajo el DVD, soy yo La que cocina como camina, soy yo Y tú te comes mi rapa, soy yo La que tiene la llave, soy yo Del garaje y el carro, soy yo La que te da tu medicina papi, soy yo Cuando tú tienes catarro, soy yo Y te repito que, soy yo Y quiénes son las que tienen el mando